El diablo lo ha puesto usted, ya, pero no soy yo. Entonces, hasta que la derecha de este país o la izquierda de este país cambie 180 grados, es decir, la gente de izquierda sea más sensata y no pase por lo que no tiene que pasar, que son los actos de corrupción de su partido y los actos de atacar a España, porque parece que es que la bandera de España sigue siendo de derechas y la bandera de España es de todos. Entonces, hasta que no aprendan esas dos cosas, o la derecha diga, se quite el complejo de me puedes llamar tonto, pero es que me da igual, es que me da igual, aquí me quedo y voy a por ti. Y si tengo que arrasar, arraso, me explico. Cuando llega la izquierda al poder, arrasa. No pregunta, arrasa. Cuando llega la derecha al poder, y esto ha pasado en este país, pregunta y tiene un serio complejo en decir, a ver si voy a quitar a este señor porque no sé qué, a ver si... No, no. Entonces no se compite en igualdad de condiciones.